Tu eres mi rosa negra Tus pétalos son mi vida Tus espinas mis heridas Eres la luz oscura que buscaba mi tristeza Tus espinas se convierten en pétalos llenos de belleta Nunca marchitas y estremece tu cuerpo como una hiedra Es inconfundible, jamás dejarás de ser mi rosa negra No hay comparable flor en este hermoso jardín Tu deslumbrante pelo negro destella el mejor jazmín Te escogí por ser diferente a las demás rosas Tu eres única, tus espinas me protegen hoy tus pétalos visten mi túnica Te quiero, te adoro, quiero posar en tu cáliz Busco un porqué, porque sin ti todo lo veo gris Quiero ser feliz y si tus pétalos marchitan yo marchito Eres la razón porque lucho, si te quita la vida me requido Para siempre recordaré el último pétalo caído Para no aceptar en la realidad cuando tú te hayas ido Aunque no estés tu nombre permanecerá entre mis labios Aunque te vayas en mi boca jamás saldrá un adiós Pues te querés terramente, terramente marcada mi piel Tu color negro es la tinta que escribes sobre este papel Donde narro cada beso, cada caricia, cada abrazo que te di Floreces dentro de mí, tú eres mi inconfundible Es mi vida, me recuerda cada lágrima desprendida de aquel tiempo Me lamento de no aceptar que te perdí tan solo hace un momento Y sigo sin aceptarlo, quiero lanzarme al vacío para olvidar Para olvidar que te fuiste de mi mano y no quisiste regresar Olvidarte será imposible pero quitarme la vida no Bórrame de tu camino sino que me maten tus espinas No me quedan suficientes lágrimas que caer por mi retina Y mis ganas de vivir se van cada vez que tú me esquivas No reconozco haberte perdido, ahora soy hombre muerto Quiero volar hacia el cielo y no estar aquí cuando hayas vuelto Marchito a mi esperanza al saber que lo nuestro es imposible Solo soy un simple amigo, me despido con balas de este calibre Mi rosa negra ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en mi rosa negra Mi rosa negra ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en mi rosa negra Tan mustia por dentro y bella por fuera Cada pétalo que cae es una lágrima cualquiera Eres única y todas te envidian Su color negro se va destiñendo Con el paso de los días se guarda en mi vitrina Es un recuerdo muerto que en silencio Sigue existiendo y guarda un sentimiento Brotas en un edén, en un sinfiel Siente rara, diferente, para mi especial Porque en mi vida encajas, esto te diferencia A veces piensas, te preguntas el porqué de tu existencia Eres tu única creencia Desplazas en una realidad diversa Todas las demás, tu personalidad bahía Distintas formas de pensar Eres única de cada mil rosas Negras hay tres, marginadas de la sociedad Por el color de su piel O por ser distintas, yo fui egoísta y tú fría Nada más verte en aquel jardín quise que fueras mía ¿Por qué? Porque estás al borde de la extinción ¿Por qué? Porque eres tan bella y rozas la perfección Un corazón tan puro y frágil Pero parece tan fuerte desde el exterior Y el interior sufre por depresión la muerte Para ellas algo dulce Sentir el sabor de la sangre Me entondea sus pétalos como un sauce Aparentas lo que no eres Pero quiero poder conocerte Porque el no hacerlo me hiere Estoy loco por tus espinas Que se han clavado en parte de mí Formas parte de mi vida Tu voz dulce me susura en el oído El tiempo se ha parado Y mis latidos se han quedado contigo Mi rosa negra Ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz Quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura La convierte en tan bella Su color desteñido Hizo que me fijara en negra Mi rosa negra Ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz Quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura La convierte en tan bella Su color desteñido Hizo que me fijara en negra Mi rosa 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 negra